3, 2, 1 y arrancamos Más de 400 personas participaron en la tercera edición del evento Challengers Race Con esta carrera, la empresa Publicidad Comercial conmemoró sus 60 años de trayectoria en el país Desde 1959 han ofrecido material innovador para promocionar a sus clientes Lo que llevó a la empresa a obtener el primer león de canes en la historia de El Salvador en 2016 Actualmente Publicidad Comercial tiene 11 agencias a nivel nacional Para la carrera Challengers Race fueron 3 categorías, 3, 4 y 5 kilómetros Colaboradores, clientes y proveedores disfrutaron del sano esparcimiento junto a sus familias y amigos Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos